La prensa para pejar Este... ¿De acuerdo lo he pensado? Sí, ya van a ver lo de los prensos en Puebla, mami ¿Dónde está la canina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el compañero? Juan Carlos Juan Carlos Salve ¿Dónde está el café ahí? Ajá, es lo único que va a usar Que aquí está la hoja, las vamos a usar dos hojas Hay que coordinar con el monstruo y el monstruo El ingenio de la población para ingresar droga a los centros penales continúa Ahora fue en los huesos de una costilla de cerdo preparada Que llevaban para entregar a un privado de libertad Esto sucedió en el centro penal Antonio Bastida de Paz En Palmares de Pérez Celedón el miércoles de la semana anterior La astucia de la policía penitenciaria detectó que algo no estaba bien en la comida Y encontraron 46 dosis de aparente marihuana Esto se logró por medio de las revisiones que hacen constantemente De las encomiendas que llegan para los residentes La semana pasada acá en el calle Antonio Bastida de Paz Se dio un decomenzo de una aparente droga Debo indicar que en semanas anteriores se ha reforzado O se ha incrementado lo que es el tema de la recepción de encomiendas Para las personas privadas de libertad No solo de este centro penitenciario Sino de todos los centros penitenciarios del país Esto en razón de la emergencia que estamos viviendo Y con el fin de darles un poco más de soporte a las personas privadas de libertad En este sentido tenemos que trabajar desde dos áreas Una es incrementar y reforzar para poder atender a todas las personas Que vienen a visitarnos y vienen a dejar encomiendas para estas personas Y la otra es que tenemos que intensificar todo lo que es la revisión de estas encomiendas Generalmente las encomiendas que traen a la población privada de libertad En su mayoría se trata de alimentación También les traen prendas y otro tipo de objetos Que se encuentran permitidos para las personas privadas de libertad La persona sospechosa tuvo la paciencia de introducir aparente marihuana en el interior de estos huesos La detección se logró por medio de una funcionaria Tras capacitaciones que ha recibido En el caso en concreto Efectivamente la semana pasada Se acercó un visitante al área de encomiendas Es sitio en donde fue recibida por nuestro personal penitenciario Policías penitenciarios Y se procedió a hacer la revisión Que de manera rutinaria Realizamos a todos los artículos Y todos los tipos de encomiendas Que traen hacia las personas privadas de libertad En este sentido La persona Traía algunos objetos personales Y traía una alimentación Para la persona privada de libertad En esta alimentación Traía una taza La cual contenía Costilla de cerdo preparada Debo de indicar Que La policía penitenciaria Constantemente está adquiriendo conocimientos Por las diversas formas En que algunas personas Intentan ingresar algún tipo de sustancia ilícita O prohibida A los centros penitenciarios En este caso La funcionaria Gracias a su despertiz A su experiencia Y a decomisos que se han observado En otros centros penitenciarios Logró observar Algún tipo de manipulación diferente En esta carne ¿Verdad? Por lo que procedió A hacer una revisión Un poco más profunda ¿Verdad? Logrando detectar Que dentro Del hueso Dentro del hueso De la costilla de carne Que venía preparada Este Se observaba algo diferente ¿Verdad? Por lo que procedió Procedió a abrirlo En este sentido Se logró incautar 46 dosis de marihuana Este Aparente marihuana Por lo menos ¿Verdad? Las cuales Fueron Embaladas en el acto De acuerdo a todos los procedimientos Judiciales establecidos ¿Verdad? Y se trasladó A la persona A la orden Del poder judicial Para que estos Este Valoren Lo que Por su parte Deban hacer ¿Verdad? Si debo recalcar Que La policía penitenciaria Realiza esfuerzos Extraordinarios ¿Verdad? En pro De Que no nos ingresen A los centros penales Sustancias Ilegales Ilícitas Como sustancias U objetos Prohibidos Al ingreso De los centros penales ¿Verdad? Y es importante Recalcar El esfuerzo Que hacen Nuestros funcionarios En pro De detectar Todo este tipo De ilícitos Que Personas Inescrupulosas Tratan de ingresar A los centros penales La policía penitenciaria Sigue trabajando Para evitar El ingreso De drogas U objetos Prohibidos A los centros penales A los centros penales A los centros penales A los centros penales